Música Seguimos en esta transmisión en vivo y en directo 10 de la mañana, 11 minutos Estamos preparándonos para la llegada del Santo Padre Porque esto va a ser un momento crucial, culmen para todos nosotros Ya entonces estamos hablando de medidas de seguridad Padre de Juan Jaime Escobar, tengo entendido que ya vamos a ir a una rueda de prensa En torno a eso, porque el Papa Francisco, hombre, por ahí me decía No, pero es que aquí no hay yihadistas ni nada de eso Pero de todas formas hay que cuidarlo Sí, hay que cuidarlo, incluso de cosas tan sencillas como por la emoción La gente se puede abalanzar hacia él Entonces hay que proteger al Papa, pero también hay que cuidarlo Y desde ya, por favor, tengamos un comportamiento muy cívico Respetemos a las personas, sobre todo a las personas mayores y a los niños Que esto sea una fiesta de la fe, una fiesta de la esperanza Que no vayamos a tener ninguna desgracia Y que hagamos todo con una gran altura cívica Y con un gran deseo de vivir una fiesta inolvidable De la visita del Vicario de Cristo Pues vamos ya mismo a donde César Giraldo, rueda de prensa Sobre las medidas de seguridad en el aeropuerto militar de Catán César Giraldo La hora cero que llamamos nosotros, 16 y 30 horas que está arribando Y pues desde tempranas horas estamos con todo el dispositivo Obviamente esperando solamente la llegada de su santidad Comandante, ¿cuántos hombres están solamente en esta base militar? Bueno, yo tengo alrededor de unos 450 hombres No solamente de la base, sino de otras unidades de la Fuerza Aérea Colombiana Que también han venido a apoyarnos al dispositivo Estamos hablando, como les digo, de un dispositivo generoso Que está cubriendo el anillo que comprende las instalaciones del Comando de Aerotransporte Militar Y parte del aeropuerto En coordinación, como les digo, con la Policía Nacional Y con el Ejército Nacional Que es la responsabilidad que tenemos en este momento ¿Cómo va a ser el cierre aéreo? Bueno, el cierre está previsto una hora antes de la llegada de su santidad Se va a cerrar solamente una de las pistas La pista por donde va a aterrizar el vuelo Pastor 1 Que es donde viene su santidad Y posterior, unos 40 minutos posterior a la llegada de ese vuelo Ese es el tiempo estipulado que tiene el aeropuerto La aeronáutica civil para el cierre Que es un cierre solamente, como les explico, de una sola pista Porque la otra pista va a estar operando para las operaciones normales del aeropuerto Con el cumplimiento del itinerario ¿A qué hora se estiman ustedes que va a llegar el Pastor 1? ¿Y por qué pista va a entrar? Bueno, está prevista la pista norte del aeropuerto Hasta el momento El vuelo viene en itinerario Aterrizando a las 16 y 30 Se ha hablado sobre el tema de que el vuelo del Papa Pues va a atravesar una zona de, digamos, de mal tiempo Pero pues hasta ahora Las coordinaciones que estamos haciendo con Aeronáutica Civil Que es la que nos está proveyendo la información El vuelo va a arribar puntual por ahora General, además de Bogotá ¿Qué otros municipios están monitoreando la fuerza aérea Le daño a la capital por seguridad? Bueno, estamos hablando del área metropolitana Estamos hablando de la sabana de Bogotá Principalmente Y pues tenemos un protocolo de seguridad Desde el punto de vista del espacio aéreo Para obviamente proteger y blindar la seguridad Del vuelo cuando arrive aquí al aeropuerto ¿De verdad habrá informado que se iba a cerrar el espacio aéreo por algún tiempo? ¿Eso va a ser así en las horas de la tarde? No, no, no Solamente vamos a tener vigilancia Vigilancia radar Y tenemos algún dispositivo Como les digo De protocolo Solamente a la espera de alguna eventualidad Que esperamos no suceda Pero solamente vamos a hacer vigilancia aérea General Tascón Se había hablado también de una escolta militar Aviones Cafire Esperándolo para Hacerle una calle de norte Si se quiere En el aire Al avión ¿Paselo? ¿Eso está previsto? No, eso no está previsto Eso no está previsto Ninguna escolta aérea Como les digo Solamente la Fuerza Aérea Está proviendo Vigilancia aérea Para el normal desarrollo Del vuelo de su santidad Cuando ingrese al espacio aéreo colombiano ¿Dónde queda el cometido del dispositivo Una vez que el Santo Padre haya aterrizado? ¿Me disculpa? ¿Cómo va a ser el dispositivo de ustedes Una vez que el Santo Padre haya aterrizado? No, el dispositivo ya está montado Como te digo O sea, esto es un dispositivo Que viene siendo coordinado Desde hace muchos años Muchos meses, perdón Solamente la presencia del avión Del aeronave cuando ingrese aquí a las instalaciones Pues obviamente hará parte también de la seguridad Que está prevista para su santidad Su anillo de seguridad que viene Que ya está aquí en las instalaciones de Catán Que va a estar esperando cuando llegue su santidad Que es el anillo de seguridad al Vaticano Y obviamente personal de nuestras fuerzas militares Que también harán parte de ese anillo de seguridad Muchas gracias a ustedes Muy bien Seguimos en esta transmisión de Televid Que está ya apostada en la base aérea de Catán Les contamos que nos han dicho La información es que el vuelo Si llegaría a las 4 y 30 de la tarde El tema es que cuando pase Por el mal clima que tenemos Gracias al huracán Irma Pues ahí podría haber algún retraso Eso todavía oficialmente no está confirmado El anillo de seguridad del Vaticano Ya se encuentra aquí Hay todo un dispositivo Y nosotros vamos a estar muy pendientes Para seguir entregándoles esta información De lo que sucede aquí en la base aérea de Catán Una gran cantidad de medios No solamente de nuestro país Sino del mundo entero La noticia es que a las 4 y 30 Hasta ahora confirmada La hora de la llegada del Papa Hasta esta base aérea Les estaremos contando Compañeros Juan Carlos Si hay algún cambio En ese vuelo En ese itinerario Por motivo del huracán Irma Que ya todos ustedes saben Que se está presentando En Latinoamérica Especialmente en la parte De Estados Unidos Vamos con usted Juan Carlos Y más adelante volvemos Hasta la base aérea de Catán Adelante Muy bien Las medidas de seguridad Indiscutiblemente Tienen que estar bien establecidas Ahorita lo decíamos No solo por lo que pueda representar Un hecho extremo de violencia Sino también Como nos explica el padre Juan Jaime Escobar La emoción de las personas En ese recorrido del Papa Móvil Ser muy prudentes No atravesarnos Hacer caso a las indicaciones De las fuerzas del orden Es bastante importante Recordemos entonces 4 y 30 Está programada La llegada del Santo Padre Hasta el momento El itinerario del Pastor 1 Se viene cumpliendo De manera adecuada O sea que estamos esperando Que esté aterrizando Hacia las 4 y 30 De la tarde El arribo del Santo Padre En el aeropuerto militar Internacional de Bogotá El Dorado Más exactamente en Catán El aeropuerto militar Vuelo especial de Alitalia Lo decíamos El nuncio apostólico en Colombia Monseñor Ettore Balestero Va a subir a la nave A saludar al Santo Padre Así lo establece el protocolo Allí va a invitarlo a descender Va a estar presente entonces El presidente de la república Juan Manuel Santos Calderón Con su señora esposa María Clemencia Rodríguez de Santos Allí le darán la bienvenida Dos niños en traje típico Ofrecen la ofrenda floral Al Santo Padre Miren ustedes mis queridos amigos El ensayo Que se viene realizando Desde muy temprano aquí En la En el Plaza de Bolívar Toda la infraestructura En términos de sonido Esto Acorde con lo que va a acontecer mañana En este encuentro del Papa Con los jóvenes Esta Plaza de Bolívar Va a estar abarrotada De jóvenes De muchachos Clamando felices Con este encuentro Del Santo Padre Unas pantallas gigantes Todo el ensayo En términos del sonido Que igual La amplificación Tiene que ser tremenda Estamos impresionados Con lo que se está instalando Por ejemplo En el Aeroparque San Juan Pablo II Lo que representa Esta amplificación Aquí vemos El Palacio de Justicia Toda esta Infraestructura Del acontecimiento Yo diría Más importante Del año Para nuestro país El Santo Padre Esta tarde En el aeropuerto De Catán De ahí A la Nunciatura Pero mañana Por la mañana Esto será el escenario Esto que ustedes Están observando Obviamente Televid Entonces las huellas Del Papa Francisco No solamente acá En la tarde Va a estar obviamente En la ceremonia En la gran Eucaristía Campal En este parque En este parque En este enorme Que hay en Bogotá Padre Juan Jaime Si el parque Simón Bolívar Simón Bolívar Que cabe mucha gente Si Es un hermoso parque Ahí está ubicado El templete eucarístico Donde su santidad Pablo VI Celebró Las eucaristías En tiempos Del Congreso Eucarístico Internacional Del año 1968 Y ahora Se ha hecho Una adecuación La verdad Es que es un parque De recreación Con lagos Con árboles Pero se ha hecho Toda una adecuación Para que pueda ser El lugar Que albergue La gran eucaristía Que se celebrará El día jueves En la tarde Cuatro y media De la tarde Aquí en la ciudad De Bogotá Se espera Más de medio millón De personas Asistiendo Lo de Villavicencio Va a ser Importante En términos noticiosos Porque Nosotros Estamos muy enfacados Obviamente En el tema pastoral Que dice el Santo Padre En el tema De la dignidad humana En el tema De la evangelización De nuestro amor especial Por la Virgen De Chiquinquirá Pero Villavicencio Va a ser Una plaza Clave En este encuentro Con las víctimas Con los victimarios Claro También porque allí se esperan En eso yo creo que Tenemos que ser muy cautos Y muy serenos Néstor Armando Y sobre todo Empezar a restañar heridas Hombre Lo que pasa es que Yo creo que nosotros somos A mí siempre me sorprende Aquella expresión Que dicen Yo perdono Pero no olvido Cuando uno no olvida Es porque nunca perdonó Ahí está el dolor Ahí está el odio Ahí está el rencor Y recordemos que el llano Y particularmente Villavicencio Fue un enclave estratégico Sobre todo Para esa violencia Que fue en los años 50 Esa violencia De conservadores Y liberales Hizo tanto daño Y por lo tanto Villavicencio Es simbólicamente Uno de los sitios En donde convergieron Todas esas fuerzas Ahora Por todo esto Que hemos conocido De la forma Como ha estado La guerrilla Y todas esas cuestiones Se han movido Por toda esa parte Yo creo que es ahí Donde confluyen Muchos odios Y sin muchos odios Mucho perdón Yo creo que Más allá De esas consideraciones De tipo ideológico Político Lo que se quiera Lo que se van a encontrar Es seres humanos Que de uno y otro lado Sufrieron la misma angustia El mismo dolor Que tuvieron Que fueron tan víctimas Los unos como los otros Yo creo que allá Van a convergir Todas esas tipos de personas Y va a ser Padre creo yo Que la capital del perdón No sé por qué pienso Como en esos términos Capital de perdón Pues Dios quiera que sí Tengan en cuenta No olviden Que para que El perdón sea profundo Se necesita De dos humildades Por un lado La humildad Del que reconoce Su falla Del que reconoce Su comportamiento Del que reconoce El daño que hizo Tal vez llevado Tal vez llevado Por unas ideas O tal vez Obcecado Por algo que creía En aquel momento Justo o necesario Y que sintiendo El sufrimiento interior La conmoción del corazón Eso que en la fe Llamamos la contrición Se abaja Para pedir perdón Al hermano Y para pedir perdón A Dios Y la otra humildad La humildad De quien renuncia Al reproche Al desquite Y ofrece Generosamente El perdón Como lo ofrece La misericordia divina Y vale la pena Decir algo Que en Villavicencio El Papa También nos va a invitar A convertirnos Frente a La madre naturaleza Porque la hemos dañado Porque la hemos Sobre explotado Porque en una región Que es la despensa De Colombia Y que es tan rica También Tenemos que reconocer Los estragos De la deforestación De lo que supone La inmensa cantidad De cultivos De coca Acabando para siempre Con las plantas Vírgenes Con la población Nativa Vegetal Pedirle perdón A la naturaleza Y prometerle Que lo vamos A hacer mejor Que nos vamos A reconciliar Como hermanos Y nos vamos A reconciliar Con este planeta Precioso Que Dios nos regaló Y esta tierra Generosa y rica Que nos dio A nosotros Los colombianos Precisamente Se ha delimitado Digámoslo así Cada visita A cada ciudad Una temática Una orientación Unos objetivos Específicos Que con toda seguridad Pues Pasaron No solo Por la revisión Del Papa Francisco Sino también Creemos nosotros Por la propuesta De como Trascender En cada uno De sus aspectos Vale la pena Que miremos Esta nota Para que ustedes Amigos televidentes Entiendan Nosotros también Que significa Cada visita Que significa Cada ciudad Temáticamente En este recorrido El Papa Francisco Temas De cada ciudad Miren esta nota En primer lugar Bogotá Tiene un tema Muy hermoso Y es el tema Del ser artesano De la paz Un artesano Es alguien Que labra Con sus manos Con tacto Con cuidado Y con tiempo Con mucho cariño Una obra Que es única Y es una obra Que implica Mucho tiempo Y mucha dedicación Así para nosotros Y la paz No es de la paz Que comúnmente Escuchamos Es la paz integral Que nos propone Jesús Es una paz Total Es una paz Plena Una paz Que respeta La dignidad De las personas Humanas Es una paz Que respeta Los derechos Humanos Es una paz Que favorece El bienestar De todos Entonces Lo que queremos Es eso Que el Papa Nos haga entender Que la tarea De la paz Que la tarea Del respeto De la vida Porque es otro De los énfasis De ese día En Bogotá De la defensa De la vida Es responsabilidad De todos los colombianos En Villavicencio El tema Es la reconciliación Como eje principal Reconciliarnos Con Dios Volver a creer Que lo necesitamos En el centro De Colombia Segundo Reconciliarnos Con los hermanos Nos hemos dividido Nos hemos enfrentado Por las razones Que sean Pero nos ha hecho Mucho daño Necesitamos volver A creer en el otro A confiar en el otro A volver a sentirnos Hermanos Y reconciliarnos Con la naturaleza Porque hemos destruido El medio ambiente Por intereses económicos Por egoísmos Por lo que sea Necesitamos volver A pacificarnos Con aquella realidad Que nos da vida La naturaleza La fauna La flora Que nos da Realmente posibilidad De existir En Medellín El tema La vocación La vocación Cristiana El discipulado Todo ser humano Creyente o no creyente Tiene un propósito En la vida Nadie viene aquí Para nada Todos tenemos Que dejar una huecha Lo que se quiere insistir Allí es Esa vocación A la que Dios Nos está llamando Sea de esposo De esposa De religioso De seminarista O mejor De sacerdote De lo que Dios Quiere para cada uno De nosotros Y está En Cartagena El tema De los derechos Humanos Y la dignidad De la persona Humana Que bueno Que podamos Volver a pensar Que en Colombia Se ha roto Muchas veces Ese respeto Al otro En sus derechos En su dignidad Y es necesario Volver a recuperar El valor del otro Y sus derechos Para que podamos Vivir En verdadera Convivencia Y en verdadera Hermandad Y siempre se establece Una frase Eslogan Un leitmotiv Que va a deseguir Cada visita Del Papa Francisco Aquí algunos Se sorprendieron Demos el primer paso Pero ¿Qué significa eso? ¿Usted qué pensó Con el primer paso? ¿Para usted cuál es El primer paso Padre Juan Jaime? Yo creo que el Papa Francisco Conoce muy bien Colombia Y sabe que Colombia En este momento Está viviendo Una coyuntura especial Una coyuntura En la que se quiere Definir Por una posibilidad De paz política Al menos Con alguno De los grupos O algunos De los grupos Armados Una posibilidad De gracias A esa paz política Mejorar la situación Económica Poder aprovechar Mejor los recursos De la nación Ya no teniendo Los que destinar Hacia otras cosas Y por eso El Papa Quiso Acompañarnos Diciendo A ver Demos el primer paso Demos el primer paso Hacia una reconciliación Verdadera Demos el primer paso Hacia un arrepentimiento Sincero del corazón Y un compromiso De que vamos a cambiar Vamos a cambiar Nuestra manera De construir país Vamos a cambiar Nuestra manera De pretender Hacer un mundo mejor Demos el primer paso Ofreciendo perdón Demos el primer paso Haciendo justicia Demos el primer paso Pensando en los demás Pensando en los que sufren Pensando en los pobres Demos el primer paso Para una mejor salud Para una mejor educación Demos el primer paso Para regresar a Dios Y para regresar A los mejores valores Para abandonar el mundo De la frivolidad Del consumismo Y el materialismo Craso Y volver a la espiritualidad En fin Demos el primer paso Como dice el profeta Joel Volviendo los padres Hacia los hijos Y los hijos Hacia los padres Y darnos una oportunidad De que el Espíritu de Dios Habite en nosotros Y aparte de eso Yo creo que cuando Dos personas Tienen una rencilla Y alguien les dice Venga vamos a reconciliarnos Los dos son con las manos Así recogidas Y nadie toma la iniciativa De darle la mano al otro Ese es el primer paso Lo primero que debemos hacer Es limpiar nuestro corazón Frente al otro Gandhi tiene una frase bellísima Que dice La única venganza Es el perdón Y el único perdón Es el olvido Yo creo que Una condición Sinecuanón Para que haya Un verdadero perdón Es empezar Por olvidar la ofensa Que no sé Desde el punto de vista Desde el punto de vista Exegético Y todas estas cosas Padre Y Juan Carlos Cuando Jesús dice Si te pegan en una mejilla Pon la otra Él no te está diciendo Que te peguen En la otra palmada Para que te emparejen Te está diciendo Que eso No te ofenda Y ahí empieza El olvido Y ahí empieza el perdón Pues hombre Con esta gran reflexión De ustedes Complementemos esta nota Muy en relación Con lo que ha buscado La Santa Sede Del mismo Papa Francisco Y obviamente De la conferencia Episcopal colombiana Con este lindo eslogan Demos el primer paso Miremos De la conferencia De la conferencia La Santa Sede Demos el primer paso Néstor Armando Eso si es definitivo Como lo decíamos ahorita Lo que pasa es que La iniciativa Yo creo que la paz Comienza por la paz interior Yo primero tengo que sanar Mis heridas Para poder sanar Las de los demás Yo no puedo Perdonar a los otros Y en principio Yo mismo No he hecho ese acto De reflexión Y de perdón personal Porque Entonces quedan siempre Rencillas Queda ese rescoldo Y el rescoldo Tiene tizones debajo Que van atizando La hoguera del odio Y esa me parece Que es la parte más grave Por eso tiene que empezar Por uno No puede ser De otra manera Así es Ese es el primer paso Definitivamente Y vamos a tener Muchos pasos Muchos pasos De acá para adelante No nos podemos quedar De pronto Este es tema Para el último día La visita del Papa Francisco Pero Desde ya Planteémonos Sin miedo No nos podemos quedar Con la anécdota histórica De un Papa Que visitó Colombia Que fue mucha gente Que el Papa sonrió Que el Papa bendijo Los niños Eso es muy lindo Pero yo si creo Que el Papa Francisco Viene Es a A esperar un cambio O sea Esto tiene que ser mejor Después de Como cuando La cirugía plástica Antes de Y después de Que se vea una Colombia Antes del Papa Francisco Y que se vea una Colombia Después del Papa Francisco Yo diría que Que valdría la pena Que nos planteáramos Todos lo siguiente Esta vez Si Escuchemos al Papa Porque cuando vino El Papa Pablo VI En 1968 Habló a las élites Del país Y les dijo Que los cambios Hacia la justicia Que no se hicieran Por convicción Y por desarrollo Y transformaciones sociales Terminarían realizándose Con violencia No se le escuchó Y se desoyó La voz Y el mensaje Del Papa Y luego vino San Juan Pablo II Y nos invitó A la conversión Y nos invitó A la paz Y vaya sangre Que derramamos En este país Entre ese año Y ahora Nuestra época Entre 1986 Y este año Del Señor Que estamos viviendo Yo les propongo Yo les propongo A todos los que A todos los que Vamos a ser testigos De esta vocación Sin igual De la visita Del Vicario de Cristo Por favor Esta vez Si Escuchémoslo Esta vez Si Conmovámonos Esta vez Si Dejemos que la palabra De Dios Que él nos transmite Penetre En lo profundo De nuestros corazones Como nos dice el profeta Rasguen sus corazones No sus túnicas Y que en ese rasgar Los corazones Vivamos una verdadera Experiencia de conversión Sería mucho pedir Tener un país renovado Un país Que realmente le apunte A la justicia A la hermandad A la fraternidad A la dignidad Sería mucho pedir Que este país Camine al fin Los senderos De la honestidad Y la honradez Que volvamos A ser una Colombia En la que se crea En los valores Que hemos aprendido De la fe Vamos En primicia Así le van a cantar Los niños Al Papa Francisco Padre Juan Jaime Néstor Armando Estamos en ensayos Del canto de estos niños Lo que se va a vivir mañana Mire Así le van a cantar Los niños Al Papa Francisco Dejémoslos Dejémoslos Es muy bueno Porque estamos Adelantándoles En ensayo Si definitivamente Estamos Así Así Van a cantarles Mañana Esto es ensayo Pero los vemos Coordinaditos Y los vemos bien O no Néstor Excelente Y somos unos privilegiados Que tenemos la posibilidad De presentarles Estas imágenes A nuestros televidentes En Colombia Y en el mundo Que son imágenes Que nadie más tiene No nadie Nosotros no estamos Aquí haciendo el arte De que estamos Que somos los únicos O cosas por el estilo Que eso No va con el espíritu De nuestro canal Televid Pero si tenemos El privilegio De por lo menos De ver de primera mano Lo que el Papa Va a disfrutar Lo que va a recibir Si nosotros Lo estamos viendo De primera mano Eso me parece gratificante Es emocionante El canto De los niños Una de las escenas Más conmovedoras De acuerdo Néstor Armando En México Cuando va a visitar Este hospital público Infantil En Ciudad de México Que una jovencita Alexa Alexa Se te grabó el nombre Si Alexa Seguramente Con una leucemia Quizás Si ella tenía turbante Tenía un problema de cáncer En todo caso Comienza De una manera espontánea Sin protocolo Sin protocolo La niña No le había contado a nadie Que iba a cantarle al Papa Y por iniciativa propia Comienza a entonar Salve Regina Sí El Ave María Perdón El Ave María De una manera Hermosísima Y con una espontaneidad Y el Papa Primera vez que vemos Al Papa Con los ojos chocolateados Sí Y lloró la primera dama De la nación ¿Se acuerdan? Que ella lloraba Pero lloraba así Profusamente Y al Papa Se le chocolatearon los ojos Yo no sé Si él trató De contener el llanto Pero lo vimos visiblemente emocionado Nunca lo habíamos visto tan emocionado Es que todos Yo creo que todos nos emocionamos Pero por favor ¿Recuerdas ese imágenes? Sí Fue uno de los momentos más bellos La manera como esa niña Le cantaba al Papa Con aquella ilusión Con aquella ingenuidad Evidentemente no era Una voz educada para el canto Sino una voz educada En el sufrimiento En la enfermedad Y en el participar De la pasión de Cristo Y para cantar con amor Con amor Es que canto con el corazón Más que con la garganta Increíble ¿Cómo se prepara el pueblo colombiano Para la visita del Papa Francisco? ¿Cómo nos tenemos de verdad Que preparar todos? Seguimos insistiendo Seguimos reiterando Esa parte tan valiosa Estemos listos Porque la idea es que nos transforme Que quedemos mejor Antes de la visita del Papa Francisco Después de él Para eso nos tenemos que preparar Miremos esta luz Tenemos la plena certeza Que la visita del Santo Padre Es un momento de gracia Y no solamente un momento de gracia Para nosotros como católicos Sino para toda la nación colombiana Porque el Santo Padre Con sus palabras Y con sus ejemplos Nos va a enseñar Y nos va a motivar A dar ese primer paso De reconciliación Y de esperanza Y por eso estamos todos Muy comprometidos En esta visita Porque reconocemos Que es para bien De nuestra nación colombiana Jesús nos ofrece La posibilidad De una vida fecunda De una vida feliz Y también Un futuro con él Que no tendrá fin Allá en la vida eterna Es un momento En el que como que se conjura La rutina Ordinaria en que vivimos Y podemos abrir los ojos Y entender Quienes somos En que parte del camino vamos Hacia donde queremos llegar La necesidad que tenemos De unirnos Y de trabajar En común Hacia metas comunes Es el momento De revisar Nuestras fallas De ver los problemas Que nos aquejan Y de juntos Entender Que hay una posibilidad Para la responsabilidad Común Para la unidad Y para la esperanza Ese lema Demos el primer paso Nació De El texto De Isaías 43 18 19 Y por eso Dar el primer paso Significa Caminar A encontrarnos Con nuestra historia Primero Valorarla Pero también caminar Hacia Hacia caminos Hacia sendas De esperanza Y de reconciliación El texto Demos el primer paso Lo tenemos que Añadir también A la otra frase Para comenzar Algo nuevo En Cristo Jesús Cristo es el hombre ideal Es el paradigma De la humanidad Si alguien Quiere ser feliz Si alguien Quiere ser libre Si alguien Quiere situarse Adecuadamente En el mundo Si alguien Quiere entablar Relaciones armónicas Con los demás Y con la naturaleza Tiene que aprender A vivir Como Jesús De Nazaret Esa propuesta Es válida Y esa propuesta La quiere potenciar La iglesia Durante esta visita Del Papa Nos acercamos Hacia las 11 De la mañana Me reportan Estamos Ya entramos A las 5 horas Y 50 minutos 45 minutos Para que llegue El Papa Francisco Son 100 horas 100 horas Ininterrumpidas Aquí vale Todo sacrificio Vale todo esfuerzo Porque de verdad Que merece Nuestra audiencia Vivirlo Inclusive Desde varias horas Antes de que el Papa Llegue a Colombia Si Y la verdad Es que El esfuerzo Que nosotros Estamos haciendo Y que lo hacemos Con todo cariño Es ponerlos A todos ustedes En modo Papa Desde hoy A las 8 de la mañana Si señor Hasta el domingo Hasta el domingo Y todo el rato Como una manera De que estos días Sean unos días De gracia de Dios De que estos días Sean unos días En que no estamos Pendientes De telenovelas Llenas de muertos Y llenas de narcotraficantes Que estos días No estamos pendientes De las noticias Terribles del mundo Ni de las frivolidades Sino que estos días Volvemos A lo mejor De la humanidad Y a lo mejor Del mensaje Que Dios tiene para dar Y para que ustedes Sepan que en este En este intento No están solos Aquí está Televid Y aquí estamos Con ustedes A través de la señal De aire De los cabrioperadores De internet Muchos hermanos Y hermanas Que podemos vivir Una semana diferente Unos días diferentes Con Francisco Y atentos A la palabra de Dios Que él Nos va a referir Y nos va a anunciar Hablábamos con el padre Y creo que contigo También Juan Decíamos que Este acontecimiento Para nosotros Es como los Juegos Olímpicos Estamos transmitiendo Los Juegos Olímpicos Nosotros estamos Transmitiendo Lo que nos tiene En la historia reciente De Colombia No tres de entes Hacía 31 años No venía un Papa Aquí por una parte Pero por la otra Yo creo que Nosotros tenemos El privilegio De ver Este acontecimiento Que con absoluta certeza En muchos años No se va a repetir No se va a repetir Ahí la trascendencia De lo que está aconteciendo Ahí la importancia De tonizarnos Con este momento De modo Papa Como decía el padre Porque esto Esto no No lo vamos a volver a ver Por lo menos Yo creo que yo No voy a volver a ver Una visita del Papa Bueno preparados Itinerario del Papa Francisco En este día Preparados Atentos Porque esto Es lo que se va a vivir En el día de hoy A partir de las 4 y 20 de la tarde Lindo mañana Miren ese cielo Mis queridos amigos Miren estas palmas De Bogotá Se engalana Para recibir Al Papa Francisco Sentimos la música De fondo De estos niños De estos jóvenes Que le van a cantar Mañana al Papa Francisco Y que vienen ensayando Desde muchos días atrás Y hoy es el ensayo Con todas las de la ley Con su vestuario Con toda su coreografía Obviamente con el ensayo De sonido Que tenemos aquí Cerquita Y que ya nos ayuda Como entrar en ese ambiente De fiesta Como le decía El Padre Juan Jaime En modo Papa Preparados entonces Para sentir esta fiesta El Canal Televín No va a dormir Te cuento pues A los amigos televidentes Que tenemos Hasta colchonetas Los sofás Allá vamos a seguir derecho Seguimos derecho Hay que aprovecharlo Aprovecharlo al máximo Y Padre Juan Jaime Es una belleza Este colegio Me dicen Creado en 1.604 Sí Hay una pancarta Ahorita me la muestran Por favor Yo la miro desde acá Colombianos Artesanos de Paz Y Reconciliación La pancarta hermosísima Esta cuna De los jesuitas De la compañía de Jesús Que ha sido artífice En todas estas experiencias De paz Y obviamente En todo este proceso De evangelización En Colombia Pero hemos de destacar Las comunidades religiosas Habrá un encuentro Del Papa Francisco Con los religiosos En el centro de espectáculo De La Macarena Pero yo me detengo A hablar de la comunidad Del Padre Juan Jaime Escobar Los Escolapios Ustedes le marchan también A esta experiencia De evangelización Con los jóvenes Y con los niños ¿No? Sí Y agradezco su presencia acá Porque sé que es un esfuerzo De los Escolapios Cedernos al Padre Juan Jaime Sí Muchas gracias Juanca Y es un esfuerzo De mi comunidad religiosa Y un esfuerzo De los niños Del colegio Que obviamente Esta semana Por estar aquí Yo no estoy con ellos Aprovecho Para cumplir Un compromiso Que ellos Me pidieron Que los saludara Saludo a los niños Y a las niñas Del colegio Calazans De Pereira Que los recuerdo mucho Y que en nombre de ustedes Y por amor a ustedes Todo el trabajo De esta semana Así que un saludo Muy cariñoso A los niños Ya hizo la tarea Ya hice la tarea Vamos a unos mensajes Institucionales Vamos a Medellín Allá a nuestro centro El estudio Allá en las instalaciones De TeleViv Y ya regresamos En vivo y en directo Desde acá Desde Bogotá Estás viendo Especiales TeleViv Yo veo en ella Unos ojos llenos de pasión Unas manos que saben Exactamente lo que hacen Y una actitud Que es sinónimo De una vida Bien vivida Con Tena Pants Vimos a mi madre Sonreír de nuevo Tena Pants Es ropa interior absorbente Que no se ve Ni se siente Ahora con mejor ajuste Para más discreción Y comodidad Tena Pants Se ajusta A todo lo que queremos Vener